Hay momentos que de solo contarlos se te seca la boca y esa humedad de la garganta parece que fuera a parar a los ojos. Estas historias que al escucharlas te dan ganas de abrazar a alguien, de creer en la humanidad. Y esto que te voy a contar es así. Ocurrió en Navidad. Y tiene que ver también con el fútbol. Era el año 1914. Hacía muy pocos meses que había comenzado la Primera Guerra Mundial. El escenario era terrorífico. De un lado las trincheras alemanas, con unos 30 o 40 metros las británicas y francesas. Y en el medio los cuerpos esparcidos de aquellos que no pudieron esquivar las balas. Pero al llegar la noche buena, en la trinchera alemana comenzaron a decorar arbolitos con velas. Y a cantar villancicos. Y dicen que en un inglés rudimentario se escuchó decir algo así como Tú no disparar, nosotros no disparar. De a poco el murmullo de las balas se tornó en silencio. Se oían los villancicos. Algunos de los soldados se animó a asomarse. Y del otro lado también vieron que no estaban disparados. Salió de la trinchera, caminó esos 30 o 40 metros y selló el acuerdo de paz. Momentáneo, una tregua. Se dieron la mano. Los otros empezaron a salir también de las trincheras. E intercambiaron las fotos, mostraron cómo eran sus familias. Notaron que el que estaba enfrente no era un monstruo. Era una persona que quería volver a disfrutar la Navidad en su casa. Se dice que compartieron cigarrillos y hasta que incluso pusieron una pelota y jugaron una especie de picadito que duró una hora, un poco más. Los demás acordaron extender la tregua, tanto como se pudiera, enterrar a los muertos. Incluso el capellán francés leyó un salmo de manera bilingüe. Ninguno de ellos quería volver a las balas. Pero los superiores sí. Ordenaron que no confraternizaran, que volvieran a luchar. Pasaron unas cuantas horas, casi días, hasta que la guerra se reanudó. Pero quedó en las cartas que escribieron, en los recuerdos de aquellos soldados, este como un milagro de Navidad, como un día maravilloso. En la historia se lo recordó como la tregua de Navidad. Primera Guerra Mundial, año 1914. Paul McCartney, el ex Beatle, lo retrató por lo menos las sensaciones y emociones de una manera muy particular. En su canción Pipas de la Paz. Te la recomiendo. Yo no te la puedo mostrar porque fue una cuestión de derechos. Espero que te haya gustado. Que te sirva para creer que hasta en los peores momentos la humanidad florece. Y que esta Navidad la disfrutes en paz y con alegría. Felices fiestas. Felices fiestas.